Se reunieron con los diputados de la Comisión de Reformas Electorales. Yo sí le tomo la palabra, doctor. El documento que presentaron al Parlamento incluye 10 puntos. Entre otras cosas, piden más control sobre el financiamiento de las campañas. Actualmente el límite está fijado en relación al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, lo que implica que, por ejemplo, en un año electoral, perfectamente una persona pueda donar hasta casi un millón de dólares. Eso es el límite, porque son 3.5% del presupuesto anual del tribunal. Entonces estamos ante un monto sumamente elevado, que obviamente genera algunos efectos nocivos para el sistema electoral. Además, sugieren un plan piloto para el 2021 y permitir que reos que aún no reciben condena puedan ejercer el voto desde los centros penales. Donde de forma anticipada se pudiera permitir que aquellos privados de libertad no condenados pudieran ejercer el sufragio. En otros sistemas, el Tribunal Supremo Electoral instala una junta receptora de votos en los centros penitenciarios. El caso de lo que sí proponen, que son los reos no condenados en los penales, sí creo que sería fractible que demos un paso para ver cómo se les facilita a estas personas. Las mismas facilidades piden para las personas con discapacidad física. Que tienen problemas de más del 70% de dificultad para poderse movilizar y que puede establecerse el voto domiciliar, es decir, el voto que pueda llegar hasta el lugar de la residencia de las personas. Dijeron a los legisladores que también es importante la compra de tecnología para el recuento de votos y que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener en tiempo el presupuesto para financiar los procesos. El próximo paso, han dicho los diputados, es llamar a los magistrados electorales que recién toman sus cargos para incluir esta opinión en las modificaciones que entrarán en vigencia a partir del 2021. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.